Buenos días desde el malecón de Puerto Plata, la novia del Atlántico, donde hoy tengo el placer de haceros llegar mi opinión para el partido del fin de semana. Un Terrassa que se enfrenta a la SCO, el líder. Un líder consistente, un líder que está ahí arriba y que el Terrassa tiene que dar el golpe de efecto para decir que tiene las serias aspiraciones para jugar en la segunda división B la próxima temporada. Un Terrassa, el cual, como decimos, en la jornada 23, que es la que se va a cumplir esta semana, puede alcanzar a la Europa, todo dependiendo de lo que el conjunto de la Europa haga en su partido. Pero el Terrassa tiene la oportunidad de ponerse ahí, con los dos pececitos dentro, si no bien de la promoción, rozándola ya, empatados a puntos con el conjunto de la Europa. El Terrassa, que lamentablemente en esta ocasión va a tener bajas importantes. La de David Patanero, el cual no puede jugar por acumulación de tarjetas amarillas. La de Roger Matamala, que por un tema administrativo, incomprensiblemente, también se tiene que quedar en casa. Y la última baja, anunciada en el día de ayer, de Carles Montoro. Por lo cual, lo que es la zona de creación y la zona de ataque del Terrassa, se va a resentir al máximo. Pero tenemos hombres como Gallego, como Marvila Yosana, los cuales pueden dar esa mordiente y ese punto contundente para llevarnos la victoria a casa. También, a última hora, no se pudo hacer el autocar para desplazar a la afición egarense a Asco. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque siempre nos gusta ir corriendo. Llegamos el día martes, se anuncia ese autocar. Para ayer, día viernes, a última hora, se anuncia de que no se han cubierto las plazas. Y yo lo que invitaría es a la parte pensante del Terrassa Fútbol Club, pues que empiecen a gestionar lo que es el poder subvencionar a través de esponsorización esos viajes. Porque por 400, 500 euros, cualquiera puede poner publicidad y abonar una parte de ese viaje, la cual podría ser de que la afición egarense se desplazara en masa para contemplar los partidos. Pensemos un poco, y es tan importante los triunfos de casa como los triunfos de fuera, porque al fin y a la postre lo que interesa es que cuando acabe la temporada regular, el Terrassa pueda disputar la fase de pre-off. Y cómo no, cuando llegue la promoción, ahí, en masa, sea como sea, se tendrían que buscar las fórmulas para que la afición de Terrassa acompañe al equipo donde sea y como sea. Nada más, esperemos mañana conseguir los tres puntos en liticio y piticullos. ¡Suscríbete al canal!